Hola a todos, ¿cómo están? El día de hoy Yo soy Agustina y les doy la bienvenida a mi canal una vez más Como pudieron leer en el título ahí abajo, hoy vamos a estar hablando de esta paleta de NYX que se llama Licorice Lane No sé exactamente qué significa El dibujo la verdad es que es un poco raro porque hay como una chica medio muerta aquí usando una moto Unos ratos un poco raritos aquí pero lo que viene siendo lo importante está dentro de la paleta y son estos colores de aquí la verdad es que los colores son súper llamativos, son todos absolutamente todos mates y todos pigmentan gran gusto. Es una paleta como podéis ver súper finita y se puede utilizar para hacer un maquillaje con ella por sí sola el problema es que va a ser un maquillaje súper potente, evidentemente la paleta está destinada a gente que se haga maquillaje potente porque con esto es útil como que no. Un regalo de una amiga y la verdad es que gracias por traerla a mi vida, Isa me ha encantado la paleta y bueno, los voy a dejar a continuación con el vídeo de cómo hice el maquillaje de ojos os voy a aclarar que la máscara de pestañas al igual que en el vídeo de Murphy es una mezcla de estas dos esta es la Frisaut de Kiko y esta es de Línea Fijo un Forgestador Waterproof de labial yo creo que lo encontré son estos dos labiales chinorros los pedí creo que por Wish uno es de la marca vale, no sé cómo se lee esto aquí pone C-M-A-A-D-U es en el tono 05 y el otro es este de aquí que no pone absolutamente nada el color 09 French Night y nada más chicos vamos a empezar lo veo un poco complicado hacer un maquillaje únicamente utilizando esta paleta porque no sé se puede hacer perfectamente un maquillaje utilizando únicamente esta paleta el problema es que va a quedar muy potente yo sabéis que para mí eso no es un problema voy a intentar utilizar solo esta aunque un color clarito para iluminar el arco de las cejas me voy a tocar al coger de otra paleta para empezar voy a aplicar este primer de NYX es en el color carne voy a empezar utilizando este color de aquí que es como malva que me encanta porque la verdad es que según la forma de la brocha no larga residuos y lo voy a utilizar para marcar la conca del ojo vale, he cogido una brocha muy mala para decir como veis la pigmentación es súper buena queda ha quedado mucho más potente ahora que la brocha es un poco más de piel apretada más previsada y lo difumino hacia aquí voy a pasar utilizar este color de aquí que es una mezcla entre naranja y rojo y rosa también una mezcla un poco rara uy, queda súper bonito la verdad y lo difuminamos sobre la misma zona que antes lo podemos dejar un poquito más concentrado diferenciando el otro y lo llevamos hasta el centro del ojo o sea hasta el lagrimal voy a coger el color negro y voy a empezar a oscurecer la uva externa mucha paciencia para que quede todo bien que por ahora me está gustando el resultado que estamos viendo me gustaría aplicar azul y amarillo no sé por qué en esta paleta llama la atención el azul y el amarillo me gustaría de alguna forma como integrar los dos colores pero no sé exactamente cómo voy a ir a la zona con corrector y ahora veo bien qué hago con el azul y el amarillo con su defecto utilizaríamos el fucsia y el amarillo creo que voy a utilizar el fucsia o sea fucsia el lila este de aquí y el amarillo mejor no sé por combinación más que nada aunque el azul y el amarillo tampoco creo que quede mal voy a limpiar primero y ya seguimos vale pues voy a coger el color lila este de aquí medio fucsia o sea no sé por qué me pedí llamarlo fucsia es un lila rosado voy a empezar con ese color bueno este se ve mucho más potente en la paleta la verdad ahora mejor ahora que esto está bien potente voy a coger de nuevo la brocha del negro y voy a empezar a unificar estos dos colores sobre todo aquí y que que después os digo voy a coger el amarillo como para un bruto que es muy diferente y porque me causa curiosidad mirar en la brocha como queda el amarillo queda como súper potente y lo voy a aplicar me encanta era divino que era esto divino este color los colores rojizos y amarillos son como súper difíciles formular de modo que esta paleta tiene una pigmentación extraordinaria para esta clase de colores y este amarillo la verdad que me encantó voy a dar aquí unos últimos retoques de difuminar y para la parte de abajo porque no voy a aplicar el azul ay súper bonito así que así como para probar a ver como queda no voy a ir a ningún lado después de aquí así que no me preocupa que esto quede mal voy a coger este color de aquí que es el más clarito brillante para eliminar el arco de la ceja y la voy a utilizar también para iluminar el animal del ojo vale chicos yo voy a terminar este maquillaje y ahora voy creo que este labial no pega pero lo quería utilizar porque también es de NYX y no sé creo que no pega vale chicos ahora sí que sí que terminé este maquillaje que puedo decir me encantó esta paleta la verdad es que la pigmentación es súper buena mira he mandado una foto de los swatches y bueno me he bajado el jersey de modo que se ha quitado un poco pero aún así es súper buena la pigmentación de las paletas y a mí me ha encantado la verdad es que no es una paleta que yo a lo mejor hubiese comprado porque digo bueno no sé son colores que me llaman la atención pero más las paletas grandes sin embargo me encantó y el amarillo me encantó y el rojo me encantó y como os he dicho son colores súper difíciles de formular y estos tienen una pigmentación increíble así que nada chicos que si recomiendo esta paleta sí que la recomiendo espero que les haya gustado este vídeo y nos vemos muy pronto en un nuevo vídeo chao